Doña Leticia hizo de tripas corazón y vivió con buen talante el atrevimiento de la anfitriona del Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres. Este jueves, la reina Leticia y don Felipe se trasladaban hasta Cáceres en el que ha sido su primer acto juntos fuera de la Comunidad de Madrid. El motivo no era otro que asistir a la inauguración del nuevo Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Elga de Alvear. Los reyes paseaban por las instalaciones mientras la anfitriona les contaba todos los detalles de las obras de arte. Hasta ahí todo bien si no se hubiera saltado el protocolo y algo por todos es sabido que Doña Leticia es poco amiga del contacto físico. De hecho, desde que aterrizase en la familia real hace más de 15 años se ha repetido hasta la saciedad que la mujer de Felipe VI detestaba estrechar la mano a cientos de personas en sus actos oficiales, un gesto que se eliminaba de manera radical hace un año con la llegada de la pandemia, en una etapa en la que la distancia de seguridad es una de nuestras obligaciones, Doña Leticia ha hecho de tripas corazón y por no parecer desagradable ha protagonizado un momento de lo más incómodo. En una serie de imágenes de su paseo por el museo se puede ver como la galerista alemana, con la mascarilla por debajo de la nariz, se agarraba con fuerza del brazo de la reina para solventar sus problemas de movilidad. Sin duda, un gesto nada real. Al darse cuenta de su atrevimiento, la señora se disculpaba de inmediato ante la reina, unas palabras que Doña Leticia recibió con una enorme sonrisa que se dibujaba tras su mascarilla, gesto que dejaba entrever que no le había molestado en absoluto. El arte de la reina Leticia por reciclar sus estilismos es envidiable. Para este día, recuperó un diseño de tuiz blanco de Felipe Varela que estrenó en 2017. Se trata de un vestido que a pesar del paso de los años no pasa de moda y que solo hay que mirarla para ver que le sigue quedando como un guante, a modo de complementos, iba a lo seguro con cinturón para remarcar la cintura, bolso de la firma Nina Ricci y estiletos. Gracias por ver el video.